¡Oh! 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 ¡Qué hermoso! Un día te perdí sin conocerte Sin saber que cerca estabas tú de mí Y ahora solo quiero abrazarte Y con mil historias asombrarte Todo en ti me dice que debía ser así Sé que sí Alegre estoy Yo tengo hoy A tu lado el mundo es mejor Todo tiene mucho más color La separación No es tan grande Sé que no ¿Qué? ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Es Klein! Ya olvidé cómo es sin ti mi vida Pareciera que estuviste siempre aquí Cuéntame qué haces cada día No voy a dudar de lo que digas Estoy contigo y sé que debía ser así Y no tiene fin Alegre estoy, no tengo voy A tu lado el mundo es mejor Todo tiene mucho más color La separación es tan grande hoy Y si me tropiezo y tú estás conmigo Lo que sea con tu apoyo puedo afrontar Alegre estoy La separación no es tan grande hoy Alegre estoy Alegre estoy Sigo, no tengo voy Sigo, no tengo voy A tu lado el mundo es mejor Todo tiene mucho más color La separación La separación es tan grande hoy Sigo, no tengo voy Segundo